Vamos a contarles parte de la historia con un personaje que la tenemos ya en contacto En cualquier momento del mundo va a conversar con Mariluz Esta es la enfermera auxiliar de enfermería que tuvo que después de 12 horas de trabajo Retornar a casa en su bicicleta después de la tremenda lluvia que cayó en las últimas horas en Santa Cruz Un ejemplo sin duda alguna y hoy vamos a conocerla y también destacar su trabajo en mundo Tú te encuentras con ella Claro que sí, estoy con Mariluz Salazaré Ella entrega alma, vida y corazón a su trabajo y a poder ayudar a quienes lo necesitan En este momento nosotros estamos con ella Ayer tuvo un turno algo complicado porque después de llegar a su casa todavía tuvo que estar con su familia Descansar un poco porque fue dura la pedaleada y ella nos va a contar un poquito Muy buenos días Muy buenos días y gracias por su entrevista Pues contarles que yo justamente ayer decidí ir en bicicleta Pese a que hay transporte nosotros no nos brinda el centro de salud Pero como no es muy lejos la distancia así que decidí ir en bicicleta Y bueno ya al volver pues me encontré con esa cantidad de agua en las calles Usted estaba saliendo en ese momento de su turno Sí, saliendo de mi turno, estaba saliendo, la verdad que esta vez no me llevé nada para abrigarme Y casualmente no, llevo pues varios pares de ropa Así que tuve que ponerme una ropa limpia Pero por lo menos que me cubría los brazos para poder resistir todo el trayecto hasta llegar a casa ¿Desde dónde a dónde pedalea? ¿Usted es bastante lejos del centro de salud donde trabaja? Sí, es de aquí, bueno son unos tres barrios casi pasando La distancia no sabría decirle pero he tardado casi 20 minutos en llegar Con lluvia y todo Con lluvia y todo, hasta quizás un poco más Bueno es increíble porque había trabajado con más de 12 horas usted, ¿verdad? Sí, la verdad que había hecho primero 24 horas y luego hice 12 horas Porque bueno, tenía responsabilidad de cumplir mi turno en la noche Y esto fue al salir que pues me tomó la foto nuestro amigo Neymar Bueno chicos, esta acción que ha llevado a que esta enfermera se haga viral Va a ser recompensada también, es importante porque las autoridades han pronunciado Empresas también y la van a apoyar y nos gustaría que esto suceda también Con otras personas, del personal de salud porque es importante apoyarlos a todos, ¿verdad? Es un deseo que usted también tiene Claro, también es un deseo para todas mis colegas, para todo el personal de salud en las distintas áreas Y siempre lo mejor es que todas ellas también puedan seguir con ese valor que tienen Con esa fuerza y con ese amor hacia los pacientes, ¿no? Para poder atenderlos Totalmente de acuerdo Bueno chicos, si quieren hacerle alguna consulta, ella los está escuchando en este momento también Está confirmado que la Ministra de Salud, Ibi Roca Ha confirmado que va a recibir un ítem definitivo ¿Es así? ¿Se le podemos consultar a la señora enfermera? Está confirmado, me preguntan si es que le van a dar el ítem que había prometido la Ministra ¿La han llamado a usted? Sí, sí es verdad, está confirmado Ella me llamó personalmente Y bueno, me pidió mis datos Todo esto es un proceso, ¿no? Entonces solo me queda tener la fe y la esperanza de que bueno Gracias a Dios, pues lo voy a tener, ¿no? Y también yo sé que cada momento que pasa también yo sé que va a llegar el momento de mis colegas Que también van a tener su ítem Espero también que todas tengamos porque todas realmente somos trabajadoras Y todas realmente hacemos con amor nuestro... Edmundo Esperemos que así sea, es importante, bueno chicos, recalcar esto Edmundo, para cerrar por favor, el mensaje de ella Porque todavía hay algunos enfermeros, enfermeras, trabajadores en salud que están siendo discriminados La gente es intolerante con quienes están trabajando para luchar contra esta enfermedad Ya han trabajado Sí, bueno, el mensaje entonces que le quiera dar a sus colegas principalmente Tal vez para aguantar esta lucha y a la población Bueno, la verdad siempre estamos nosotros enfrentando a todo tipo de pacientes No todos son buenos Hay pacientes que realmente van con un carácter Tal vez por la situación que están viviendo Pero realmente nosotros como personal de salud Tenemos que resistir, aguantar todo lo que ellos a veces nos dicen ¿Por qué? Porque realmente nosotros realmente lo hacemos de corazón Lo hacemos porque realmente se puede, ¿no? Y ya lo importante es siempre salvar vidas Y eso es nuestra meta Yo sé que de mí, como también de todo personal de salud que hay acá en Santa Cruz y Bolivia Bien, perfecto Muchísimas gracias a las palabras de Mariluz Salazar La enfermera que, bueno, como les decía en un principio entregó alma, vida y corazón A poder ayudar a todas las personas que así lo necesitan, chicos Qué linda historia, Richard Linda historia, Mariluz Salazar Después muchas veces ha sido criticado en el sistema de salud Pero encontramos a verdaderos héroes como mucha gente que está en primera línea Vestidos de blanco Felicitaciones a todos, pero a todos los trabajadores del sistema de salud en el país Les regalaron una motocicleta para que ahora se pueda movilizar a propósito Bueno, tenemos más Héctor ¡Gracias! Gracias.